Bien, hace un par de horas y en la radio veníamos charlando puntualmente de este tema, de un nuevo informe que presentaba la Fundación Fada y nosotros queríamos charlar con Natalia Ariño. Natalia está con nosotros para dialogar sobre este nuevo informe. ¿Cómo andás? Qué gusto saludarte. Hola Carlos, un placer también hablar con vos. Bueno, la verdad que cada informe que ustedes presentan, y este no es la excepción, lo que nosotros notamos por parte de la gente, que por ahí hasta no tiene un acceso a poder leerlo inmediatamente y que se entera a partir de lo que nosotros le contamos, de lo que ustedes han brindado, nos genera un ida y vuelta a nosotros, por lo menos desde la radio o desde la web, un ida y vuelta permanente con el productor, para conocer más, con la gente, para interiorizarse sobre el tema. En primer lugar, y antes de ingresar, la verdad que ¿están ustedes conformes con lo que están desarrollando? ¿Tienen idea de ese ida y vuelta y de lo que les llega, en este caso al productor, esta información? Bueno, desde el punto de vista de FADA, nosotros siempre tratamos de elaborar este tipo de información, no solo para llegar al sector agropecuario, sino trascender al agro. Claro, está muy bien. Llegar a toda la gente que sabe, que conoce y que también no conoce del agro. Porque bueno, es como si a cualquiera le preguntaran sobre un sector que no conoce, y bueno, está bueno brindar esa información, del cual todos somos parte de este país. Digo, el campo es un pilar muy importante, como también la industria, como el comercio, como los servicios. Entonces, bueno, es eso. Desde FADA, por lo menos, estamos muy conformes de generar esta información, y que cada vez, por suerte, vemos que va llegando a más cantidad de personas, y que se va hablando cada vez más sobre estos temas, pero en base a la información. No solamente en lo que uno piensa o la sensación que uno tiene. Sin duda. Vos sabés que, en ese ida y vuelta, ayúdame, porque no voy a recordar el nombre, el nombre es puntual, pero el del chango es fabuloso, y la gente nos pide mayores datos, mayor precisión, dónde puede conseguir, cuando aparecen los gráficos son realmente muy buenos, porque determina, o es parte de lo que la gente vive a diario, y se ve reflejada en ese tipo de informes. Bueno, el objetivo del changómetro, que incluso hasta el nombre es como bastante llamador, es eso, es explicar de forma, con ejemplos muy simples, qué es la inflación. A ver, nosotros no vamos a educar a la gente qué es la inflación, porque todos sabemos qué es, cuando vamos al kiosco, al almacén, cuando compramos ropa, cuando pagamos combustible, vemos que va subiendo los precios, todos saben lo que es. Pero, al ponerlo en ejemplos concretos, como por ejemplo, cuánto podemos comprar con mil pesos cuatro años atrás, y cuánto podemos comprar ahora, ahí es el impacto que uno se lleva, de decir, miércoles, estos últimos cuatro años, compramos mucho menos. Y ahí, eso también nos da la posibilidad de explicar por qué es esa situación, porque cada vez tenemos menor poder de compra, porque cada vez nuestra moneda vale menos, y cuáles son todas esas causas. Entonces, es meternos con algunos ejemplos simples para que la gente, para que todos podamos ver bien concretamente, y meternos en la discusión de la inflación, de la pérdida de valor de nuestra moneda, como te decía recién. Entonces, ahí volvemos a trascender de nuevo el agro y llegamos a más gente también. Y ahora te voy a llevar, puntualmente, para un tema que está relacionado, puntualmente, para el agro, pero que también le va a servir a la gente que no conoce, que no entiende, que no tiene por qué hacerlo, pero me parece que, de manera muy gráfica, ustedes explican de cuántos dólares ingresan al país, como consecuencia de las agroexportaciones, digo, qué genera la soja, qué genera la venta de maíz, y qué pasa con el tema de la hacienda, la hacienda que tiene como destino, por dar un ejemplo, la cuota Hilton, pero puntualmente, para arrancar, qué es lo que presentaron, contame vos, para que la gente sepa, qué es lo que desarrollaron en este nuevo informe. Bueno, nosotros hacemos semestralmente lo que es el monitor de exportaciones agroindustriales, en donde mostramos, o hacemos más visible cuál es el potencial que tiene nuestro país como exportador, haciendo hincapié en qué producimos, a quiénes le vendemos, qué inserción internacional tienen nuestros productos en el mundo. Puntualmente, los últimos datos que tenemos disponibles fue del año 2021, que son los que presentamos ahora, en donde las cadenas agroindustriales han generado el 70% de los ingresos en dólares del total de las exportaciones argentinas, es decir, que 7 cada 10 dólares que ingresan a nuestro país, en términos de exportaciones, son de las cadenas agroindustriales. Y esto es un impacto muy fuerte, tiene un significado muy importante, porque de hecho, cuando uno ve los diferentes rubros que tenemos en nuestro país, transporte, textil, electrónica, bueno, todo lo que se puedan imaginar, las cadenas, el rubro agroindustrial, es uno de los pocos que tiene superávit comercial. ¿Qué quiere decir? Que vende más de lo que compra en el exterior, y por lo tanto, son dólares genuinos que ingresan a nuestro país. Y que es lo que permite financiar el gasto de otros rubros, como te decía recién, textil, electrónica, bienes de capital, maquinarios, todo para producir, y que son de insumos para otros rubros, y que sí o sí necesitamos dólares para poder comprarlos afuera. Y que es por medio de estos superávit, como la agroindustria que genera, que permite poder comprar estos productos. Y que todos, a ver, no solamente los que producen, pero nosotros podemos comprarnos una remera de pronto que es importada, o algún producto que compramos, no sé, a Estados Unidos, y que necesitas los dólares, nuestro país necesita los dólares para poder importarlo. Entonces, esto no solamente es algo que impacta en la agroindustria, sino que impacta en la vida cotidiana de todos nosotros. Sin duda, sin duda. Yo cuando te leo y te escucho ahora atentamente, digo, el sector productivo no debería tener inconvenientes a la hora de conseguir los insumos necesarios para seguir produciendo, teniendo en cuenta esto que vos marcás, lo que genera, para que el resto pueda seguir moviéndose. Estamos siempre hablando de ese superávit comercial, y me parece que ustedes lo explican también realmente muy, pero muy bien en ese informe. Sí, así, no deberíamos tener esos problemas, sin embargo, hemos visto que sí hay problemas. Y graves. Y graves. Porque además son problemas, a ver, son productos, insumos, que se necesitan para producir. Que no es, digo, última, que si fueran para un consumo, bueno, por consumo en sí, pero en realidad es para producir, para que nuestro país genere más actividad económica, para que genere más empleo, que es lo que necesitamos, ¿no? Para que siga generando esos dólares que ingresan al país, esos 7 de cada 10 dólares, ¿no? Para ser claros. Exactamente. Sí, sí, exactamente. Nosotros porque lo estamos viendo desde el punto de vista de las exportaciones, pero de pronto hay algunos rubros que necesitan importar ciertos insumos para producir y que esa producción vaya al consumo interno, y que eso también genera toda una movida de lo que hablábamos recién. Claro, claro. Así que bueno, y otro punto, también un numerito para dejarles, en este monitor de exportaciones, vemos que nuestros productos agroindustriales llegan a más de 160 países en el mundo, y en donde nuestros productos ocupan rankings internacionales muy importantes. Por ejemplo, somos el primer exportador de harinas y aceite de soja, también de jugos de limón, de maní, también somos, por ejemplo, segundos exportadores de yerba, de maíz, terceros exportadores de soja, y después estamos en los órdenes importantes como exportadores de pera, de leche en polvo, de las carnes, del aceite de girasol. Digamos que tenemos una posición muy importante también a nivel internacional como proveedores de estos productos agroindustriales. De hecho, en el 2021, todas las exportaciones agroindustriales que estaban dando vueltas en el mundo, Argentina concentraba el 11% de esos productos, lo cual también es una porción muy importante en el comercio internacional. Es un tema realmente más que importante, porque 7 de cada 10 dólares, 160 países, el 11% de lo que está dando vuelta lo producimos nosotros y seguimos con muchos inconvenientes, con muchos problemas. La sensación que a partir de este informe, que es tan claro, que es tan amplio, no deberíamos, teniendo en cuenta este escenario, atravesar los problemas que venimos atravesando. Esa es una sensación, me parece rápidamente que muchos podrían envidiar este escenario que ustedes plantean con respecto a la Argentina, que muchos quisieran tener este escenario que tiene la Argentina más allá del otro. Así es, el potencial lo tenemos, el problema son... El desarrollo. Sí, las barreras que tenemos para poder alcanzar ese potencial, porque tenemos grandes industrias, tenemos productores que saben producir, tenemos gente muy capacitada en diferentes oficios y también en diferentes carreras que aportan a todas las cadenas agroindustriales. Porque cuando hablamos de cadena agroindustrial, estamos hablando solamente del campo, que eso es también, por ahí, un mito. Estamos hablando de la industria, estamos hablando del comercio, minorista, mayorista, estamos hablando del transporte y los servicios. Claro, claro. Entonces, es una cadena enorme que engloba muchísimos puestos de trabajo, muchísima gente que tracciona también las exportaciones, no solo la producción. Pensemos, por ejemplo, la cadena del maní. La producción de lo que se produce en Argentina del maní, el 88% aproximadamente se exporta. El 88%. Es decir que muchos puestos de trabajo dependen también dentro del circuito de exportación. En el caso de la carne, más o menos el 27% de lo que se produce en Argentina se exporta. Y hay casi unos 100.000 puestos de trabajo que están relacionados a ese circuito de exportación. Sí, directa o indirectamente, ya sea por frigoríficos o por traslado por logística de esa mercadería, de la hacienda, después de la carne, ¿no? Directa o indirectamente, tal cual. Entonces, cuando uno piensa en el potencial que tenemos, realmente esto se puede expandir mucho más. Pero ¿qué pasa? Necesitamos condiciones macroeconómicas y medidas que sean previsibles en el tiempo para poder producir. Es como, a ver, un criador tiene un ternero y después supone que le quiere poner varios kilos y llevarlo al feedlot, por ejemplo, eso te lleva por lo menos unos dos años o un poco más. El que empieza hoy con el negocio no sabe qué va a pasar de acá a dos o tres años. Entonces, eso es una inestabilidad muy grande, por mencionar un ejemplo, ¿no? Puede haber muchas. Entonces, para que... A ver, lo que se necesita en este país es que haya más producción. Más producción para generar todo lo que hablamos recién. Más empleo, mejores salarios, y que eso también, con las condiciones que tenemos y potencia que tenemos, podamos exportar más. Porque exportar también nos va a traer más dólares eso que necesitamos para nuestro banco central, lo que necesitamos para comprar otros productos, otros insumos, y también que van a ser de respaldo para no caer sucesivamente en devaluaciones, en cepos cambiarios, en no tener que pedirle prestado a otro, sea quien sea, para poder financiar nuestros gastos, nuestro país, y no generar dólares genuinos, que es lo que genera la agroindustria. Vos sabés que quiero seguir repasando, porque 7 de cada 10 dólares de los que ingresan al país lo genera el sector, los productos argentinos a 160 países, el 11% decías de lo que anda dando vuelta lo generamos nosotros, esto nos permite tener fuente de trabajo y lo puntualizamos por el tema o de la carne o del manía a partir de ese 80 y pico por ciento de que se exporta. Digo, si esto no sucediera, si esto no pasara, porque en algún momento tenemos cierre de exportaciones, puntualizalo en el sector que quiera, pero en algún momento hemos tenido cierre de exportaciones. Digo, tener cierre de exportaciones es pensar en menos fuente de trabajo inmediatamente. Exactamente, menos fuente de trabajo y menos producción. ese tipo de intervenciones generan estas distorsiones, menos incentivos a que se produzca cuando se necesita todo lo contrario y cuando se pone el foco en algún, a ver, cuando se pone el foco en algunas cadenas cuando en realidad el problema es global. Vos me decías, ponerlo en el ejemplo que quieras, el último más resonante fue el tema de la carne, que el año pasado tuvimos, bueno, históricamente siempre hay problemas con el tema de la carne, pero el año pasado hubo un cierre de exportaciones y después se puede exportar por una parte. Perdóname, y con lo que significa el tema de la carne, digo, porque vos cerrás la carne, no incentivás al productor, son ciclos biológicos que lo podés vender de la noche a la mañana y después para recuperarlo te lleva un tiempo, en el ejemplo ese que vos dabas del feedlot, digo, y ya perdimos entre 10 y 11 millones de cabezas en el país, digo, pensando en ese ingreso de dinero y en ese informe es la verdad un despropósito, ¿no? Sí, bueno, es lo que generan estas intervenciones, claramente, no solamente la carne, en el maíz, bueno, en la soja también, en el trigo, es totalmente contraproducente porque lo que genera es menor producción, es todo lo contrario a lo que se quiere lograr con el objetivo de querer bajar el precio, que es lo que nos dicen que quieren hacer, desacoplar esos precios nacionales de los internacionales, toman estas medidas, pero en realidad no cumplen la función, porque el problema no está en una, en dos o en tres cadenas, actualmente tenemos un problema de inflación, ¿sí? que está generalizado en todos los bienes y servicios de nuestra economía, entonces atacar una cadena o decir que porque aumentaron internacionalmente el precio de los granos, la comida que llevamos a la mesa de los argentinos está cara y es como mínimo un poco inocente, entonces nosotros con todos estos trabajos tratamos de llevar información y que cada uno saque sus conclusiones también, por supuesto, pero siempre en base a la información, en donde no todo lo que dicen es tal cual. Sin dudas. Natalia, para ir cerrando, yo te puntualicé cuatro temas que a mí la verdad me parecen de los destacados, ese título, siete de cada diez dólares que ingresan en el país los genera el sector, otro de los títulos importantes es la fuente de trabajo que se genera a partir de las exportaciones, me parece también de lo relevante, de los productos argentinos en 160 países que el 11% de los productos que están dando vuelta los generamos con nosotros. Si tenés que encontrar algún quinto punto que vos creas destacado, relevante, como estos que la verdad lo son, ¿cuál querés que pueda llegar a ser? Bueno, a ver, otro punto destacado es que las cadenas agroindustriales aportaron a la AFIP en concepto de derechos de exportación unos 9.900 millones de dólares. Yo creo que eso es un dato muy destacable en donde gran parte de ese aporte lo hacen las cadenas agroindustriales pero puntualmente lo que es la producción de las exportaciones de granos, cerca del 90%, y lo cual, eso bueno, para los que nos están familiarizados con el tema del derecho a la exportación, o comúnmente lo que escuchamos también las retenciones, es un impuesto a la exportación, que eso lo que hace es que el productor reciba un precio menor de lo que recibe cualquier otro productor en otro país, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos. Entonces, eso también es algo contraproducente, ¿por qué? Porque el productor recibe menos, y ese precio menor incide también en la región donde produce, porque produce menos, invierte menos, porque recibe menos plata, digamos. Derrama menos. Claro, y aparte, eso es un impuesto no coparticipable, que automáticamente lo cobra Nación, y queda ahí, en Nación, y se distribuye, o redistribuye, como ellos consideren mejor. Bien. discúlpame, una última cosa, que son ingresos que salen de las regiones, pero probablemente no vuelvan con la misma decencia que podría ser que el productor, por ejemplo, genere ese derrame en la región donde produce. Sin duda. Natalia, ¿el changómetro para cuándo? El próximo informe, que la verdad que tiene un ir de vuelta con la gente, muy bueno. La gente se copa, se copa con el changómetro. Muy bueno. Ahora, en mayo va a salir el próximo, va a salir otra edición. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, te vamos a estar molestando para ampliar sobre este tema, para notar las diferencias con respecto a la inflación, para puntualizar sobre eso. Seguramente charlaremos con vos o con David para que nos den un pantallazo, un panorama de lo que sucede. Te dejo un fuerte abrazo, muchas gracias, y nos estamos reencontrando. Bueno, muchas gracias a vos, Carlos, y un saludo muy grande a toda la audiencia.